¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu nado! Este camuflaje está bonito ¡Miren, me dieron pavos! ¡Miren la cartona! ¡Ay, no más! ¡A la bestia! ¡Wey! La neta, el pase está comenzando súper chido ¡Hola! ¡Hola! ¡A la bestia! El pase está con ganas Llevamos cuatro páginas Y la neta, ha sido los mejores pases de los últimos ¡Ah, no haya valido madre! ¿Qué es esto? Esta skin va a ser mi main ¡Wow! A ver el pico, el cucharón ¡Hola! ¡Hola! Fabio Crindulce El caballón dorado está chetado, ¿eh? Si me gustó el rosa, el dorado está más tryhard Y cor con otro estilo Te los juro que es el mejor pase ¡No, el gorilón! El gorilón me está troleando también que íbamos El mini explorador está chetado Plaje, la mochila, el bananómetro ¡Ey, no he visto más mochilas yo! ¿Es la primera mochila que sale? ¡Ey, no había visto esto! Surcatintas ¡Ojo! Torín, es que la neta, con las skins Con las skins sí se pasaron de lanza, ¿no? No hay ninguna fea El gorila es como que la más chafa Pero miren, por ejemplo, las katanas Y esos están geniales ¡What?! ¡A la bestia! Y el gorila rosado ¿Cuál será lo del 10? Pues el carnage, ¿no? ¿Y este baile qué? Estamos a punto de llegar a la última página Vamos a ver la última skin ¡Ay, no más! Trece mil pavos por este güey Guadaña de matanza Tentáculos de matanza Pues matanzas carnage, ¿no? Primera vez que me compro un pase entero Y creo que valió la pena ¿Y qué más hay aquí? ¡Oh! El pescado cambia de color Es como el alien de la vez pasada, ¿no? Tienes que ir consiguiendo estos en el mapa ¡Oh! Puedes ponerle también los estilos de los skins Recompensas adicionales O sea, me compré trece mil pavos Y no me alcanza para esto La verdad, el pase me encantó Cien por ciento Y bueno, amigos Antes de ver el mapa Les quiero enseñar esto Yo no soy mucho de hacer misiones Pero para todos los que lo hagan Tenemos un nuevo apartado en el menú del mapa Básicamente son estas nuevas tarjetas perforadas Que vas consiguiendo según vayas logrando misiones Y estas misiones las vas haciendo Hablando con los NPCs O con los bots que se encuentran en el mapa Aquí, por ejemplo, te está indicando el mapa Y vas a ver dónde tienes que hacer cada una de estas misiones Ahora sí que ya tocamos esto Vamos a ver qué tal está el mapa Miren, esta es la nueva isla de inicio La nueva isla de inicio Miren, escopeta de palanca Está la escopeta de palanca Verde y gris Y miren, regresó la famas Regresó el fusil de ráfaga Y la isla de inicio está bonita Ok, tenemos que ir a los lugares nuevos Que son estos lugares grises Pero el mapa en sí no ha cambiado mucho Vamos a ir primero a este Que creo que es como que el más grande Oh, son como las Son como los ventiladores de la temporada 10 O sea, puedes volar en ellos A ver, voy a intentar volar No, se rifaron con esto Wow Pero, ¿cómo se llama el lugar? Miren, tenemos palanca azul Que al parecer sale mucho Miren, también está escopeta de corredera gris No había gris, ¿verdad? Oh, siento como que se saca más lento, eh Siento como que se saca más lento 100% siento como que se saca más lento Ah, no, estoy trolleando Estoy trolleando Ok Pero a ver Este Esta era la base alienígena Pero ahora está destruida Pero no me desbloquea el lugar Quiere decir Quiere decir que hay algo por aquí Que debes desbloquear ¿Alguien sabe dónde está? Oh, la escopeta de carga se craftea Ok, necesitamos conseguir Necesitamos conseguir tornillos A ver, pero ya se desbloqueó el lugar ¿Cómo se llamaba el lugar? Antena arrasada se llama aquí A ver, tenemos que ir a más lugares ¡Hala! ¡Hala, bestia! Dirty está 10 veces mejor ahora Ok, ¿hasta ahorita? O sea, sí me gusta lo que han metido No cambiaron de que los lugares así No cambiaron los lugares originales Pero estos lugares nuevos Están muy chidos Y miren, ahí está una de las tintas Para el pez ¡Oh, miren! Acá hay un cubo ¡Wey! ¡Hay crash pads! ¡Ay, no más! Aquí hay uno de estos cubos ¡Wow! Le disparo y funciona como antes No, no se enoja No se pone furioso ¡No! ¡Estoy frito! ¡Hey! ¡Chill! Tranquilo Tranquilo, estoy viendo el mapa Pero tomas muy en serio, crack ¡No! A ver, ahora vamos a ir aquí Vamos a ir a esta parte del mapa Donde hay otra nave ¡Oh! ¡Hola! ¿Y esto qué es? Ok, esta es una nueva parte del mapa Que está al lado de Alameda Y al lado de Zetos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué me dio? ¿What? Me dio como unos globitos A ver... ¡Hola! ¿Viste? Están peleando A ver los nuevos cubos A ver, nuevo lugar emblemático Arboleda arruinada Y a ver los cubos ¿Qué hacen? ¡Hola! ¡Hola, bestia! La neta, con las rotaciones Se rifaron, ¿eh? Con las rotaciones Se rifaron macizo Son los cubos de la temporada 6 A ver, pero ahora tenemos que ir A la parte de acá arriba Pero, bestia Esto dura como media hora Y puedes agarrar armas Mientras los usas ¡No! ¿Mi primera kill? ¿Mi primera kill? ¡Muerto! Y a tu casita Y vamos a agarrar Escopeta de corredera ¿Qué pasa si le disparo? ¿Pasa algo? Ok, no pasa absolutamente nada Ok Vamos a este nuevo lugar Platillo pulverizado No cambiaron los lugares principales Pero estos lugares nuevos Están bastante cool Oh, y miren Ya nos podemos hacer Una escopeta de carga Utilizamos los tornillos Fabricamos Y ya está hecha La escopeta de carga El regreso El regreso Será que sacamos una kill Con la escopeta de carga ¿A casa? A ver, ¿tienes algo Que no haya visto? Escopeta de palanca morada No Tienes todo igual Ok Entonces son La nave Se dividió en pedacitos Y cayó en estas zonas En esta parte del mapa Hay como niebla Wow Eso está muy tétrico Parece película de terror O algo Hay zombies ¿Pero dónde hay zombies? Supongo que los zombies Están en públicas, ¿no? Escombros espaciales Wow O sea, lo único que noto aquí Es que no hay como que No hay como que mucho loot aquí O sea, hay loot Pero no hay tanto loot O sea, caer aquí Es agarrar armas del piso Miren Hay cofres así como que Por todo el mapa Ey, me estoy lagueando Bien gacho A ver, este es el último De los lugares nuevos Al lado de Lazy, bro Y al lado de Misty A la bestia Los dos lugares Sobrevivieron por bien poquito Wow Y aquí hay otro cubo ¿Pero dónde looteas aquí? No hay loot aquí Hasta en el piso nomás Oh, sí Todo el loot está en el piso Todo el loot está en el piso Ay, estoy muerto Ey, esa arma es nueva No, no voy a poder ver el lugar Me van a matar Ay, corre No, güey No se puede caer en los lugares nuevos en arena No se puede No se puede Corran, amigos Corran, amigos Este lugar está bastante sencillo La verdad Pero creo que Abarca mucho A ver, abarca todo esto Wow Casi llega a Misty este lugar Vamos a agarrar a esto A la bestia Los árboles morados Los árboles morados están cool A neta O sea, me gusta que cambiaran Como que los colores Ya vimos todos los lugares nuevos Que no estaban aquí en el mapa Ahora lo que tenemos que hacer Es probar las armas nuevas Las armas en realidad no cambiaron mucho Al menos en arena Va a ser interesante verlas en públicas Porque en arena creo que siguen siendo las mismas Así que Vamos a ello A ver Estas partes moradas Son como que las grietas ¿O qué es eso, morada? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? A ver Eres una grieta Mándame al cielo ¡Oh! ¡No! ¡Son los zombies! ¿What? A ver, los cofres ¡Ojo! Así se consiguen estas armas No, estoy dead No, estoy muerto No, estoy muerto Dame escudos Estas son moradas ¿What? ¿What? Pero no me dio nada No me dio nada Literalmente Me dio unos rifles bien chafas ¡Oh! Regresó el arpón Let's go Vamos Chavales El arpón está bueno para pescar Y para agarrar loot al final Cultivos Regresó a la normalidad Ya no hay cosas flotando La nave ya no está arriba Pero ahora tiene menos loot Y a ver ¿Qué es esto? Nuevo sniper No Regresó el sniper de Regresó el sniper este Que disparabas varias veces Y también hay granadas ¡Wow! Está genial la temporada Está genial Está genial Está genial Me encanta Me encanta Me encanta A ver, tenemos una llama Tenemos una llama Vamos a ver si dan Shock cannon todavía ¿Será que dan shock cannon ¿O ya no dan eso? ¡Muy de llama! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Hola! 72 a la cabeza ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! A ver, me vas a dar shock cannon ¡Ojo! Cañón de salpicón Lo tenemos todavía Todavía lo tenemos Este cañoncito Vamos a conseguir la recompensa Mira, me dieron pisos de cubo Creo que con eso te puede hacer míticas ¡Oh! Ahí está Este es uno gigante, güey ¿Lo conseguí? ¡La conseguimos! ¡La consegu... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Me muero! ¡La conseguimos la mítica! No, es legendaria esta ¡Wow! Conseguimos la legendaria ¡Gestia! ¿Pero cómo crafteo la mítica? ¡Oh! Necesitas 50 cubos para craftear mítica ¡Wow! Ok, lo craqueé Así de chido ¡Estás guay! ¡Estás guay, compa! ¡Vámonos! ¡Nuestra primera kill con esta cosa! ¡Let's go! Vamos a craftear la arma mítica ¡Ay! ¡No más! ¡Ay! ¡No más! ¡Ay! ¡No más, amigos! ¡Ay! ¡No más! ¡Tenemos la nueva arma mítica! La crafteas y ya está Así no más quedó Tienes que matar zombies para conseguirla Ahora vamos a intentar ganar la partida con esta cosa ¡Oh! ¡Puedo craftear a Scar silenciada! ¡Puedo craftear a Scar silenciada! ¡Pero no tengo tornillos! La regresó a la Scar silenciada también 29, 28, crack ¡Uy! ¡Le metí el Amazis! ¡Pero no lo quiero matar con esto! Digo, no lo quiero matar con la Scar ¡Vamos! ¡Vamos! Conseguimos el paraguas Luego, luego Cuando lo intentamos ¡Ay! ¡No más! Paraguas de la última realidad Siempre nos quedará La ciudad cúbica Parte del conjunto cúbico ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! A ver, quiero ver esta parte Que no la vi La parte de hasta abajo Me dijeron que está el cubo azul ¿Dónde está el cubo azul? Miren, casi sigue igual ¡Oh! ¡Aquí está el cubo azul! ¡Aquí está el cubo azul! ¡Pero este cubo azul! ¿Qué hace? ¡No hace nada! ¡No hace nada! Pero miren, hay loot aquí ¡Wow! Está muy buena la temporada A ver, dime que puedo saltar ¡No! Sí, cuando rebotas da escudo ¡Wow! Amigos, la última localización Que les quiero enseñar Es esta base Que se encuentra Al lado de parque Solamente les advierto Que cae muchísima gente Así que lo más probable Es que me terminen eliminando Pero a ver Veamos si la podemos salvar Ok, fallamos Raqueamos Y nos llevamos la kill Pero esta es una zona del mapa En la que estaba bastante vacía Por ejemplo, contamos con bastantes barriles Con una cantidad digna de cofres Así que creo que les puede gustar Y pues bueno, amigos La verdad A mí me encantó la temporada Se los juro El pase de batalla está increíble Es uno de los mejores pases Que hemos tenido El mapa no cambió tanto Pero cambió lo suficiente O sea, los lugares nuevos Se me hacen muy entretenidos La verdad Me gusta mucho toda esta onda De los ventiladores Que puedes volar Y esas cosas naranjas Lo de los zombies Está un poco raro Eso de tener que conseguir piezas Eliminando zombies Está un poco quisquilloso Porque luego la gente campea Las armas nuevas Me gustan Metieron el arpón Metieron las granadas Que eso está bastante padre Ahora regresó la escopeta de carga Ya es una muy buena combinación Con la escopeta corredera Y con la escopeta de palanca Me gusta mucho esta temporada De verdad Pero ya saben que su opinión Es la más importante Así que háganme saber En los comentarios Qué opinan de esta temporada Si les gustó el video Háganme el favor De dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para que nunca se pierdan Ningún video Neta Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós